¡Suscríbete al canal! Yo no soy como pensás, solo pude salir Hoy te dejo marchar, con quien quieras estar Hoy me arrepiento, cuando conmigo vos estabas Y me abrazabas, y me decías que me amabas Pero me rescate, que me fallaste cuando te laqué No dije nada, cuando de mí vos te juntabas Ya pasaba el tiempo y te reías en mi cara Y me arrepiento a ti, mejor amigo me da sin piel Y ya no pienses en volver, porque de vos ya me olvidé Todo ya fue, andar con él, que nunca más me volví a olvidar De que te voy a perdonar Yo tanto que confié Y a vos vas atrevidas, la que te voy a hacer Hoy me arrepiento, cuando conmigo vos estabas Y me abrazabas, y me decías que me amabas Pero me rescate, que me fallaste cuando te laqué No dije nada, cuando de mí vos te juntabas Y me arrepiento, cuando conmigo vos estabas Todo ya fue, andar con él, que nunca más me volví a olvidar Y olvidarte, de que te voy a perdonar Yo tanto que confié Y a vos vas atrevidas, la que usted voy a hacer Y olvidarte, de que te voy a perdonar Yo tanto que confié Y a vos vas atrevidas, la que usted voy a hacer Y como siempre, haciendo lo nuestro H, L, L Cumbia, ya le fue lejos Dale Tranquilamente papá Tranquilamente papá Tranquilamente papá